Vamos a conectarnos que tenemos al pueblo en las calles Tenemos al pueblo en las calles ¿Dónde está la oposición? ¿Dónde están los opositores que decían que vamos a esperar que el pueblo salga ¿Hasta cuándo? ¿Vamos a dejarlo solo? ¿Hasta cuándo? El 11, la gente salieron ¿Y dónde está la oposición? ¿Qué tiene que salir apoyar al pueblo? Porque cuando la oposición salía Decían que no iban a hacer más nada Porque el pueblo no hacía nadie ¿Y ahora que el pueblo está saliendo, coño? Déjense de abuso Déjense de abuso Déjense de abuso, pueblo El pueblo está en las calles Ahora a mí nadie me puede decir Que si el pueblo no ha salido Que si el pueblo, que si el pueblo, que si el pueblo Que si son unos carneros Porque para montarse en el avión y fajarse y ripiarse Para un curso tenían el número uno Porque para hablar más de los opositores Entre nosotros mismos hablábamos Y ahora que el pueblo necesita Y ahora que el pueblo está en las calles Y ahora que el pueblo está reclamando Cada cual lucha como puede ¿Dónde está la oposición? El 11 yo salí para las calles Si yo estuviese en Cuba Estuviese con mi pueblo Con mi pueblo, codo a codo ¿Qué más van a esperar? ¿Qué más van a esperar? ¿Qué más van a esperar? ¿Qué más quieren? El pueblo El pueblo hace lo que puede El pueblo salió para la calle Porque no tiene luz Maga Handi Luchó por la sal Y triunfó ¿De qué me están hablando a mí? ¿De qué el pueblo está gritando por luz? Por algo Una base Una base Quieren que ande desde el exilio Quieren que ande desde afuera Hay que hacer desde adentro Desde adentro Y veo Que es Es el pueblo Solito Sin un guía Sin un nada Ahora pasó Que si le tiraron un camión A la gente arriba ¿Dónde está la oposición cubana? Que se jarta Y dice que yo soy defensor De los derechos humanos ¿Dónde cojones? Déjense de abuso Déjense de abuso Únanse al pueblo Se llenan la boca A decir que yo soy opositor Demuéstrenlo coño Déjense de abuso Para después estar criticando Que si el pueblo salió por la luz Salió Salió por algo El pueblo no tiene el conocimiento Que tiene la oposición De derechos humanos Ni nada Pero tiene el dolor que tiene Que está sintiendo en este momento Que no tiene luz Que no tiene agua Que no tiene comida Esta es la base que tiene el pueblo Los opositores Tienen conocimiento de derechos humanos Pero el pueblo tiene conocimiento De lo que está sucediendo Déjense de abuso Estoy callada aguantando Desgraciadamente no puedo estar en las calles con mi pueblo Porque si no yo estuviese con mi pueblo Y todo el mundo quiere protagonismo Y todo el mundo quiere liderazgo Y todo el mundo dice Porque yo soy Demuéstralo ahora Loco Demuéstralo ahora Loca Que tú eres De verdad Un peneleto ¿Hasta cuándo? Otra hora lo dijo ayer Aunque sea tiren Aunque sea tiren directa desde su casa Si están sitiados No Ni eso Ni eso hacen Y después tú los oye Porque yo salí Porque yo hice mentira Estoy hostilada Estoy al lado de mi pueblo No he dormido No he descansado Al lado de mi pueblo ¿Dónde está? Que desde ayer el pueblo está dando el berro Desde ayer le está dando La chaqueta más grande del mundo Desde hace años No se ve eso ¿Y dónde están? Necesitan un líder Necesitan un guía Pero ustedes saben Que es lo que pasa Que los verdaderos pingudos Dentro de la oposición Están presos Coño Están presos Y los que no están desterrados Por carajo Que a mí nadie me venga a decir Nada Que estoy bien encojonada ¿Tú sabes por qué? Porque al 11 yo salí Conmigo hay que rayar la yuca Conmigo hay que rayar la yuca Está bueno ya Está bueno ya De tanta falsedad De estar escudándose De que yo soy opositor Demuestra lo que el pueblo Está en la calle ¿Qué más quieren? ¿Qué más tienen que hacer? Convoquen a sus comunidades Si ustedes tenían el control De las comunidades Miren a ver lo que va a hacer la oposición Miren a ver lo que van a hacer la oposición Yo soy opositora Lo que no estoy al lado de mi pueblo Porque no puedo Me desterraron de Cuba Porque me desterraron de Cuba Porque si no Mi barrio sabía perfectamente Que yo si estaba al lado de ellos ¿Dónde? Porque para fajarse Para los viajes Tienen el uno Y después No digas nada No hables nada Porque le estás dando comida A la dictadura ¿Comida de qué cosa? Yo quiero que la oposición Se hiere de coraje Como le decía el pueblo Y vaya para la calle Y vaya para la calle Y demuestren lo que son Verdaderamente Defensores de los derechos humanos Yo soy defensora Yo soy defensor Coño Cuba lleva allá 24 horas en la calle Aquí hay que esperar Son los primeros que tienen que hablar Para sorprender De que me están hablando a mí A mí de que me están hablando Me van a partir el celero ¿Verdad? Por eso conmigo hay que rayar la yuca Porque yo no tengo palo en la lengua Estoy callada Estoy aguantando Estoy aguantando Estoy aguantando Pero no puedo más Porque el pueblo Se está enfrentando solo El pueblo tiene más cojones Tiene más dignidad Que una pila de opositores Coño no lo juzguen No lo juzguen Porque se están saliendo Por la luz No lo juzguen Están saliendo por algo Aquí todo el mundo Empezó en la oposición Porque algo le pisó el cara Y le dolió Aquí nadie empezó En la oposición Porque quiso Porque el problema Fue que le pisaron el carro Y le dolió Ahora mismo El pueblo le duele Lo que está pasando Y están saliendo A reclamar eso Entiéndanlo Está bueno ya De querer ser perfecto Nadie es perfecto El cubano no sabe Derechos humanos El cubano no sabe De constitución El cubano va a reclamar Por lo que quiere Por lo que le está afectando El cubano se está levantando Y no se está aprovechando Que a mí nadie me venga A decir nada Que a mí ningún opositor Me venga a decir nada Que conmigo es por gusto ¿Entienden? Dos, tres hermanos Para las calles Y cuando tú estás Con ellos allá No porque yo llevo En la oposición Tanto tiempo No porque yo me he comido Un león Cómetelo con uñito Ahora Coño Demuestra verdaderamente Que tú eres un timbalú Demuestra que a ti Te importa tu pueblo Demuestra que tú eres Defensor De los derechos humanos Coño No es división Es la realidad Que las cosas Se le llaman por su nombre Le dicen al pueblo Se dan para las calles Se dan para las calles Apoyen a la oposición Donde está el apoyo De la oposición Hacia el pueblo Mis amores Gracias por estar aquí conmigo Pero tenía que desahogarme Tenía que desahogarme Porque es que estoy viendo Y estoy viendo Y nada veo Nada veo El opositor Que me venga a escribir A mí por privado A decirme Algo que a mí no me guste Que se limite Y no me diga nada Que se limite Y no me diga nada ¿Entienden? Que se limite Y no me digan nada Mejor Si vas a decirme Que van a apoyar al pueblo Que están puestos Que coño conmigo No cuenten Pero para decirme Que si no sé qué cosa La burocracia que llevan Conmigo es por gusto Conmigo es por gusto Pa las calles Coño Pa las calles Bendiciones a todos Bendiciones a todos Y los quiero mucho Y con el corazón Pueblo de Cuba Estoy con ustedes Libertad para los presos políticos Libertad Para todo el cubano que quiera Libertad pida como la pida Abajo la dictadura Abajo los castros Abajo el PCC Abajo todo lo que vuela Comunismo Y vamos por la libertad Los amo y los quiero